Y quiero hablar contigo como un amigo Te diste todas mis cosas como una esposa Y quiero en un instante perder la mente como un amarte Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amarte Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y cerrando Quiero que me comprendas Seguir brillando Que sufro tanto Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amarte Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Y decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amarte Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amarte Mi amiga, mi esposa y mi amarte Mi amiga, mi esposa y mi amarte Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí